Hola, buenas. Hoy vengo con otro patinete eléctrico. La marca es Cucudel y el modelo el 858. Ya sé lo que estaréis pensando, ¿Cucudel? ¿Pero qué coño es eso? Pues antes de que os vayáis, deciros que yo tampoco tenía ni idea de esta marca, pero como vi unos cuantos vídeos en YouTube de estos patinetes, la mayoría en inglés, pues me dio curiosidad y quería traerlo. Y la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca, ya que el precio acompaña bastante. Y empezando ya por ahí, para poneros en contexto, deciros que el precio normal son unos 400 euros, pero que puede encontrarse por 295, como estáis viendo. Por los 400 euros me parece excesivo, pero por menos de 300 ya sí es una alternativa frente al patinete más barato de Xiaomi, el Essential, o incluso el 1S que es algo más caro. Así que viendo sus competidores vamos a ver en qué es mejor y en qué es peor que ellos. En primer lugar, supongo que os estaré dejando el unboxing, y tampoco tiene nada especial. Viene el patinete con el manillar por separado, y simplemente hay que conectar dos cables y ponerle los cuatro tornillos que trae. Ah bueno, y también hay que atornillarle la pata de cabra. En total tardas 5 minutos en dejarlo listo. Como veis, es un patinete tirando a grande. Comparándolo con el último que revisé, el Kugo Kirin S1, éste tiene la base de los pies más espaciosa, la barra del manillar más alta y las ruedas más grandes. Eso hace que sea bastante más cómodo, aunque, por otro lado, también pesa más. En este caso anda por los 17kg. Es bastante, pero se puede coger en brazos durante un rato para subir y bajar escaleras sin problema, a no ser que sean tirillas. Para encartarlo es súper sencillo, tiene un enganche que se abre y luego bajas la barra hasta la rueda. Ahí ya se encaja por presión y tiras millas. Para abrirlo lo mismo, pero a la inversa. La verdad es de los mecanismos más cómodos que probé, ya que en algún otro era un poco más engorroso. El motor es de 380W, sin escobillas y está en la rueda trasera. Por defecto viene activado lo de impulsarse un poco con los pies para que arranque el motor. Si no, desde parado no lo hace. A mí esto me gusta, porque así te ahorras el pulsar el acelerador sin querer durante el transporte y llevar algún susto. También trae activo el modo crucero. Si mantienes el acelerador fijo durante 6 segundos, el patinete se quedará circulando a esa velocidad automáticamente, vaya despacio o rápido, hasta que pises el freno. Para recorridos medianamente largos puede estar bien, pero en viajes cortos por ciudad, donde seguramente vayas acelerando y parando cada poco, no me gusta, porque te puedes pegar un ostión si no vas muy atento. Hablando de arrancadas, el patinete tiene tres modos de velocidad. El eco, que acelera súper lento y llega hasta 15 km por hora, o sea, una mierdecilla. Luego el modo D, que arranca también lento pero llega a 20 km por hora y el S, que ya acelera guay y llega a 25. Eso es lo máximo que pilla el patinete y que, por otro lado, es el límite para poder circular de forma legal por España. Otra cosa es que ya lo puedas desbloquear o lo que sea. Que por cierto, el patinete no tiene aplicación ni nada, por lo que si queréis entrar en el menú oculto tenéis que darle a encender mientras aguantáis el acelerador, y a partir de ahí ya ir probando. Yo la verdad simplemente probé que era así, pero no estuve trasteando nada, pero imagino que ahí se podrá desactivar lo del modo crucero y el arranque desde parado. Respecto a los frenos, decir que solamente tiene uno, cosa que me dejó un poco decepcionado. Normalmente los patinetes de estos precios suelen tener dos, uno más heavy, de disco o así, y el otro más suave, normalmente el freno eléctrico. Este solo viene con el eléctrico, que no frena mal, pero por veces se me queda un poco corto. Con otros por ejemplo derrapar era facilísimo y con este no tanto. Yo prefiero cuando hay dos frenos diferentes y vas tú administrándolos según necesitas. Esto es preferencia mía, estoy seguro que para el día a día es más que suficiente, pero yo sería algo que mejoraría para siguientes modelos. La iluminación funciona bien y se activa dando un clic en el botón. De noche te da una cantidad de luz suficiente para circular bien, que su cometido. Eso sí, no tiene intermitentes como si tienen otros. Vale, todo eso está muy bien, pero ¿qué tal se circula con el patinete? Pues a ver. En primer lugar, lo de tener ruedas sólidas de 8,5 pulgadas hace que se noten más los baches que con las de aire. Aunque por el contrario así no pincharás nunca. Pero por ejemplo lo noto muchísimo mejor que con el cubo Kirin, ya que en aquel ir por una carretera con gravilla era bastante jodido y con este se va bien. Supongo que tener un chasis más grande, un poco más tamaño de rueda y quizás mejor amortiguación, pues todo eso junto te da una mejor experiencia. Claro que notarás vibración por sitios donde haya doquines o así, pero eso con este tipo de ruedas es inevitable. Pero para que os hagáis una idea, se pueden hacer saltos normales sin problema. El patinete los soporta bien y cuando caes no notas un chas en los pies ni te vibra todo. La verdad es que amortigua suficientemente bien. Lo que sí es que tiene el chasis un poco bajo de más, para mi gusto. Por tanto, puedes rozar en el suelo más veces de las que te gustaría. Eso sí, muchas de ellas será con la pata de cabra, que está un poco más baja que el propio chasis, por lo que no se joderá por debajo. Respecto al tema de la potencia, pues decir que arranca bastante rápido, al menos en la marcha S, que es la que usé todo el tiempo. Pero sí es cierto que eché de menos un poco más de punch en las cuestas arriba largas y empinadas. Si es una cuesta de pocos metros, no pasa nada si llegas con carrerilla, pero como se alargue un poco, bajará mucho la velocidad. No se me llegó a parar nunca, pero había cuestas donde iba subiendo a 8 km por hora, que es una mierdecilla. Otro punto que no me pareció la gran cosa es la batería. De hecho, los vídeos que estoy utilizando aquí los grabé en una tarde durante 3 horas o así. Donde conseguí bajarle la batería hasta que le quedaron dos rayas. Pero también es verdad que la mía no es una experiencia normal, ya que yo para probarlo pues estoy arranca, frena, sube cuesta, bájala, anda por el césped, no sé qué. Y el uso normal del patinete es ir más o menos a la misma velocidad todo el tiempo. Los días siguientes circulando con normalidad ya me pareció que la batería se comporta más decentemente. Bueno, y creo que más o menos está todo dicho. Mi experiencia en general con el patinete fue buena. Es cierto que la marca es súper desconocida y que en mi opinión vale la pena arriesgar, por así decirlo, siempre que compres en una tienda fiable, en la cual sepas que si tienes cualquier problema van a responder bien. Y también si está más barato comparado con alguna otra marca más conocida, ya que sinceramente igualdad de precio yo tiraría por el de Xiaomi, por ejemplo. Por los 295 euros que vimos al principio del vídeo, pues sí tiene cosas mejores que el Essential, que anda por ese precio, como más velocidad y alcance en kilómetros, pero también pierden otras como el peso o la falta de un segundo freno. Eso ya depende de cada uno. A ver, yo no es el patinete que me voy a quedar para mí, ya que sinceramente tengo opciones mejores, pero desde luego sí creo que por menos de 300 euros es un buen patinete para el día a día, porque la experiencia en general es buena. Así que nada, yo lo voy dejando por aquí. Si tenéis cualquier duda dejádmela en los comentarios y le intentaré responder lo antes posible. Y por otro lado, suscribíos al canal, porfa, que se tarda cero coma. Bueno, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Chau chau. Chau chau. Chau. Chau Chau. Chau. Chau.